Que onda gente como están aquí en un video comentado, en esta ocasión les traigo una noticia de hecho es 100% real, de hecho está en el sitio oficial de Rockstar y hasta Rockstar lo anunció en sus redes sociales y es que sabemos que Rockstar no tuvo el mejor de sus lanzamientos con GTA Online, de hecho hubo bastantes problemas como la pérdida de personajes, los servidores se saturaron, cosas por el estilo y Rockstar para compensarnoslo nos va a dar medio millón de dólares a todos los jugadores que hayan jugado GTA Online durante este mes de octubre. Los únicos requisitos que pide Rockstar para conseguir este medio millón de dólares o estos 500 mil dólares en GTA Online es que debes haber jugado GTA Online durante este mes de octubre y aparte deberás tener instalada la próxima versión que saldrá la semana que viene, el medio millón de dólares se dividirá en 250 mil dólares que la primera paga va a ser a partir de la semana que viene y la segunda va a ser a finales de este mes. Y eso es todo, para conseguir este medio millón de dólares deben haber jugado a GTA Online durante este mes de octubre y aparte deben tener instalada la próxima versión de GTA Online que saldrá la semana que viene. Si compres estos requisitos Rockstar te va a depositar en el banco tus 250 mil dólares y próximamente te va a depositar tus otros 250 mil dólares. Mi opinión de esta noticia es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, la cosa buena es que nos van a regalar 250 mil dólares y está padre la verdad, pero la cosa mala, la que no me gusta es que en pocas palabras nos están comprando con 250 mil dólares electrónicos y la verdad es que mejor que nos compren, mejor que arreglen sus servidores. Con eso van a tener a la mayoría de las personas que juegan GTA Online felices, no van a necesitar 250 mil dólares, nada más es mi opinión. ¿Y tú qué piensas? Déjamela saber aquí abajo en los comentarios. Y esa es toda la noticia chicos, también les quería decir un anuncio y es que me sigan en mis redes sociales, ya saben que están aquí abajo en la descripción. Síganme en Twitter o en Facebook porque en estos días a las personas que de verdad me siguen han estado viendo que yo he estado preguntando a las personas que quieran salir en un video, que me manden un mensaje y tal. Entonces si tú quieres participar en un video, pues voy a estar publicando por Twitter o por Facebook cómo puede salir en un video de GTA Invaders. Y pues nada más chicos, te agradezco que me dejes tu like, ya saben que los likes me motivan a seguir haciendo videos, aparte de que dejar tu like no te toma más de 2 segundos. No olvides compartir el canal con tus amigos para que cada día seamos más en GTA Invaders, a lo cual que si tú no lo has hecho, pues no olvides suscribirte aquí abajo con el botón de suscribirse. No olvides seguirme en mis redes sociales, ya saben que se las dejo aquí abajo en la descripción y van a aparecer aquí en la pantalla. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, adiós.